Por fin estamos junto a Gibraltar. Allá tenemos San Roque. Hay montones de grandes barcos por aquí, bondeados, esperando para poder descargar. No sé si lo veréis, pero entre el barco que es negro y rojo y uno que hay azul, hay como cuatro palos marroncillos crema. Y eso es el barco hundido este famoso que ha estado hace poco, bueno, pues un poco hablando todo el mundo de él. Mira, ya tenemos aquí Punta Europa. Y ahora supongo que en cinco o seis horas estaremos en Barbate, que es donde hacemos la parada y cambiamos algunos de la tripulación. Uno se van y otro entra. Y ya os contaré más. Hemos estado casi toda la noche con una corriente en contra que nos hacía andar a tres nudos. O sea que por la noche no hemos avanzado casi. Pero en cambio ahora, que parece que vamos nada parados, vamos a siete nudos. Y es también por la corriente que tendremos como tres nudos a favor.